Hola buenas, vamos a explicar un nuevo tema del curso de programación en C habemos visto hasta los punteros y ahora me gustaría empezar con el siguiente punto que es la relación entre los punteros y los arrays hasta ahora hemos visto que los arrays y los punteros son cosas totalmente distintas un puntero sabemos que es una variable que sirve para guardar la dirección de otra variable y un array es un conjunto de variables del mismo tipo cada uno ocupando una posición determinada entonces, la unión entre array y puntero bueno, la relación que existe entre los dos conceptos es que bueno, vamos a poner arrays y punteros por el título la relación entre los dos conceptos es que lo voy a poner aquí con la detrás el nombre de un array porque es que realmente solamente hay que saber si esto es bien, ¿no? bueno, luego lo vamos a practicar pero realmente lo que hay que saber si es esto, una frase el nombre de un array es la dirección de memoria o la dirección, una secas, ¿no? es la dirección que ocupa la dirección de memoria ocupa la dirección de memoria ocupa el primer elemento del primer del primer del primer elemento de la array vamos a poner un ejemplo si yo pongo int ejemplo voy a ir perdiendo lo que hago int mi array de tres elementos y pongo aquí y pongo aquí el cinco el seis y el siete ya habíamos visto en el punto de array que es como se inicializa el array y ahora voy a poner un puntero que ya habíamos visto también que se declaran así si ahora pongo voy a poner aquí el array para ir voy a poner representar el array para ir ajustando los cambios voy a poner cinco, seis, siete si ahora digo que p es igual a mi array así a secas estoy diciendo ah, y voy a poner aquí p si hago esto estoy diciendo que p va a contener la dirección del primer elemento del array ¿vale? es decir la dirección de este que es mi array de cero este otro va a ser mi array de uno bueno, es mi array de uno y este mi array de dos ¿no? pues entonces esto es la dirección de mi array de cero esto es lo mismo exactamente lo mismo que si hacemos dirección de mi array de cero y esta parte ya sigue solamente se cumple c y c++ porque ya los demás lenguajes no son así esto es una cosa una particularidad de c y c++ no, perdón, que me hable idem es idéntico una cosa que otra porque hemos dicho que el nombre de un array es la dirección del primer elemento del array ¿vale? entonces aquí estoy diciendo que p apunte a cinco si ahora hago p o sea, lo apuntado por p igual a igual a tres pues aquí estoy subiendo en tres ¿vale? si ahora hago ah, bueno hay dos conceptos ¿eh? este concepto que es el más importante y luego pues hay otro concepto que vamos a intentar borrar la pizarra para ponerlo vamos a ver aquí estamos poniendo el código si es que este código nos va a servir también vale pues bueno ya hemos visto el título vamos a poner mmm voy a poner aquí no voy a poner aquí dos me queda un poco liosa la pizarra pero es que la verdad que lo de borrar prefiero que no prefiero no borrar que si se puede en la clase toda seguida los elementos o sea, son dos cosas que hay que saber la una y la dos los elementos la principal es la una pero la dos es también importante de un array ocupan posiciones contiguas de memoria de memoria ahora, este último no se está saliendo si eso es entonces los elementos de un array ocupan posiciones contiguas de memoria que quiere decir que si yo hago p más dos o p si, p más dos p más dos es la dirección de este si esto es p esto es p más uno esto es p más dos p más uno apunta aquí y p más dos apunta aquí vale porque estoy sumando a p esta esto es aritmética de punteros esto es importante entenderlo bien porque cuando declaro un puntero tengo que decir que es entero porque al sumarle dos le estamos sumando dos posiciones de enteros si esto lo hubiera declarado como un puntero a doble que ocupa ocho bytes me parece un entero son cuatro y un doble son ocho ¿no? o un long hint que son ocho bytes pues entonces al sumarle dos le estaría sumando dieciséis porque son dos posiciones del tipo de datos al que está apuntado el puntero en este caso como son enteros y normalmente ocupan cuatro bytes en todas las máquinas actualmente entonces aquí al sumarle dos realmente estamos sumando ocho porque son dos posiciones enteros es decir, son cuatro cada entero son cuatro posiciones cuatro direcciones de memoria ¿vale? entonces cuando ponemos p más dos decimos avanza dos posiciones de memoria o sea, avanza dos enteros entonces si ponemos lo apuntado por p más dos igual a no sé igual a nueve estamos escribiendo aquí ¿vale? eso es muy importante esta regla porque luego después eh ahora no sé p igual a nueve eso ya no sale lo último que ha salido es pero voy a ponerlo aquí p lo apuntado por p más dos esto se diría como en lo apuntado por p más dos p es la dirección del primero p más dos es la dirección del tercero porque p más uno es el segundo p más dos es el tercero lo apuntado por p más dos escribo en nueve y ya hemos puesto ahí lo que hace lo que hace esa orden esto sí que sale sí apuntado por el más dos igual a nueve eso es eso es entonces ya hemos puesto ahí lo que hace ¿vale? esto este concepto también se puede expresar mediante una fórmula que dice que x de y es lo mismo que lo apuntado por x más y ¿vale? que quiere decir que esto es exactamente lo mismo que poner p de dos es igual a nueve es decir que yo puedo usar esto se llama notación array y esto se llama notación puntero y yo las puedo usar indistintamente puedo usar tanto notación puntero con un array como usar notación array con un puntero esto todo es simplemente teoría una introducción hay que hacerse ejercicios para entender para entender lo que es esto en nuestra web en cartagena99.com tenemos un apartado de recursos eh y ahí vienen hay un documento que son ejercicios para aprender a programar en C haciendo ejercicios se llama así el documento y te vienen muchos ejercicios y también en la web están puestas las soluciones de esos ejercicios entonces que bueno son los ejercicios que nosotros planteamos aquí a a a los alumnos que vienen a aprender C desde cero eh si queréis echar un vistazo en la web pues está bien porque esto hay que verlo con ejemplos ejercicios etc si es un poco de teoría que viene bien y bueno pues muchas gracias vamos a seguir en el siguiente curso en la siguiente clase con el tema de vamos a empezar con las funciones que todavía no hemos visto nada y para luego después ver funciones y punteros es decir paso de variables a a las funciones por referencia que es como se llama en C aunque luego después en temas más ligados las referencia que son otra cosa pero bueno el concepto Gracias por ver el video.